Oh Señor, si el temor me domina y la duda me quiere apartar de tu mano potente y divina, pues seguro mi Dios se va a estar. Elir soy, elir soy cada día, como el bravo ante el viento voraz. Oh Señor, si mi luz se guía, el grito ya que ve hasta el final. ¡Suscríbete al canal!